¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva super video reacción para mi canal Y bueno el día de hoy les traigo una video reacción al último pop o pup como le quieran decir Que sacó Iluminatus Goku Odia a los Dioses parte 2 Que bueno me lo han estado pidiendo muchísimo para que le haga una video reacción Así que pues aquí está el esperado video, espero lo vayan a disfrutar mucho Sobre todo tu Iluminatus, espero que vayas a disfrutar mucho de esta video reacción a tu pop Y bueno le mando un gran saludo, un gran abrazo para Iluminatus Así que nada chicos, dura 4 minutos el pop Así que bueno, sin más que decir, vamos con lo bueno Vamos a empezar con la video reacción, así que pónganse cómodos y vamos allá Empecemos Y bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar con la video reacción de Goku Odia a los Dioses Parte 2 del gran Iluminatus Así que nada, sin más que decir, comencemos con la video reacción Allá vamos, corriendo video Muy bien La intro de Iluminatus, muy buena Vale, comienza el otro lado Osama Bin Laden Ok ¿Qué le pasa tío? Está todo excitado, le quedó muy bien ese efecto la verdad Ok, está todo excitado Pero bueno, antes de seguir les tengo que decir Que para pausar y retroceder el video Voy a utilizar el teclado Esto me lo han pedido algunos suscriptores en video reacciones anteriores Me pidieron que utilice el teclado en vez del mouse Así que bueno, vamos a utilizarlo Vamos a utilizar las flechitas Y la barra espaciadora para pausar Así que nada, vamos a retroceder con la flechita Y bueno, vamos a poner esta parte desde el principio Porque estuvo muy buena Ahí va Bin Laden ¡Oh! ¡No! ¡Se sigue excitando todo! Ok, ok, un momento Que pasó un mensaje por ahí Después de que dijo Ya cállense soquetes A ver, a ver Vale Y aquí viene un mensaje Ahí está Me copió la frase el puto Ok, ok La verdad es que sí Se acordarán que esa frase era de Bills Así que nada Ok, continuamos Está pensando en Zenos Ok 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 Joder, con eso Nunca faltan los pops Nunca falta lo de por el orto Es que nunca pasa de moda tampoco Lol, qué bueno Qué bueno Vamos a repetirlo, obviamente Por el orto Qué bueno Ahí va, ahí va Se trabó todo Qué bueno Ok Ahí va, ahí va Ok Ok Está todo trabado Qué bueno Está todo trabado Tío, eso es lo mejor Eso es lo mejor Ok Se es non Se es non Se le deforma toda la cara Qué bueno, qué bueno ese efecto Muy bueno Ahí va Vean nomás Lol Lol Vieron esa cara de Bills Está todo impactado Ok, ok A ver si puedo pausar Justo al momento A ver, a ver Vamos Ahí está Miren, miren nomás La cara Está todo impactado Jajaja Qué pedo con esa cara Ok, seguimos No Ok No Ok, what the fuck Las drogas, eh Ok No Lol Lol Vieron eso Ok Vamos a repetirlo Vean nomás Esta es la caca de Seno Osama La caca, eh Lol La cara Todo excitado, ya Ok Me está gustando mucho, eh Y se traba todo Eso es lo mejor Eso es lo mejor Se trabó todo Ok Y se traba Otaku Otaku virgen Ok Entendí esa referencia Campeón Ok, ok Lol Lol No Recuerdos de la anterior parte De la parte 1 Ok, ok A ver, a ver Lol Lol Pero que cojones Pero que cojones You spin me, run crown Se pone a bailar el tío Escuchan, escuchan Lol, que pedo El gran cerdote Es considerado Uno de los más El gran cerdote Increíble Ah, Mamaluma Decía Ok, ok, ok Espérate Creo que decía A ver, a ver A ver Si, si decía eso Ok, ok Que pedo Goku Que te pasa Lol No mames Que bueno ¿Eh? Lol, otra vez Ok Lol Lol Y se trabó todo Joder Está muy trabado Este pop Pero eso está genial Eso me encanta Ok Vamos a repetirlo Se trabó La vol Tartas Ok Un amante Ay, Dios Tío Qué bueno Qué bueno Miren la cara De Goku Qué bueno Ok Ok Fumar 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 Fumarme el pito Fumarme el pito Le manda Que bueno, que bueno Ok Vamos a ponerlo desde aquí Vean esa cara ¿Ven? Que pasó ahí rápido Ok Fumarme el pito No Lo que pasa Es que solo Los vagos Muy grosos Fumen Deja de Jurrate Se sintieron ofendidos Ellos cuando Dijo eso Ok ¿Cómo quieres que te llames Don Goku? Puedes decirme Del pepepepina La voz Ok Vale Ese trabó Tío Dios Me encanta eso Ese efecto que está todo Trabado Me encanta Y se traba ¿Ese nos pequeños? ¿Qué? ¿Qué? No El Patricio ¿Qué señal? No Y se trabó Tío Lo GG GG por la señal Vean nomás Se trabó Ay Dios ¿Qué putas? Ok Ok Vale Ok ya Bueno Vamos a dejarlo hasta el final A ver Gana unos segundos ¿Qué ve? ¿Qué ve? Ok Ok Pensé que le iba a decir Cállate Soquete Pensé que le iba a decir eso Ok Muy muy bueno La verdad Faltaron repeticiones Para mi gusto A mí me encanta Cuando hacen eso Pero igualmente Me gustó mucho Le voy a poner un 9 De puntuación Así que nada Estuvo genial La verdad Hiciste un gran trabajo Como siempre Iluminatus Siempre tiene mucha calidad En sus pops Así que Wow Gran trabajo De Iluminatus Recuerden pasarse por su canal Y suscribirse Al canal de Iluminatus Y darle un gigantesco like A este pop Que se lo merecé bastante Y bueno Si les gustó Esta video reacción De mi parte Le pueden dejar un like Comentar Y suscribirse a mi canal Para más diversión Y bueno También pueden compartir el video Para que llegue a más gente ¿Verdad? Así que nada chicos La verdad Me divertí mucho Los efectos De que está todo trabado La verdad Que me mataron de risa Me encanta Cuando hacen eso De que está todo trabado Faltaron más repeticiones Para mi gusto Eso sí Faltaron frases Así que se repiten Eso faltó Para mi gusto A mí me encanta Cuando hacen eso Así que nada chicos Muchas gracias por ver Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Espero se hayan divertido mucho Y bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós chicos